Queridos compatriotas, autoridades políticas, congresistas, presidentes regionales, alcaldes y alcaldesas, a Rubén, nuestro compatriota, representante del Consejo Machiguenga, a Eleodoro y al Consorcio Camisea y al Operador Plus Petrol, y sobre todo a todos nuestros compatriotas que vienen trabajando en el desarrollo de este gran proyecto. Creo que hoy día que cumplimos 10 años de la existencia de este proyecto, podemos señalar que ya hay rumbos trazados, hay cosas tangibles que podemos observar. Primero, que el desarrollo de la industria del gas como una energía limpia que reemplace gradualmente a la energía del petróleo, al diésel, es una realidad. Hoy día el Perú tiene aproximadamente el 40% de su energía en base al gas. Y eso es un hito, porque en poco tiempo hemos ido aprendiendo los peruanos y peruanas el desarrollo de una industria limpia. Y que este desarrollo se lleva de la mano con políticas medioambientales de primer nivel. Y que se lleva de la mano también con la paz social que debe haber en estas zonas tan alejadas de la capital del país. Y esto es una oportunidad. Es una oportunidad porque nos permite ir construyendo el desarrollo de la industria del gas, no solamente para la Macro Sur. Cuando conversaba con algunas autoridades regionales a nivel nacional, me decían, Presidente, la Macro Sur tiene grandes proyectos, mire la Macro Norte también. El proyecto del gas de camisea llegará también a la zona norte del país, porque así como hemos dado en concesión el gasoducto sur peruano, seguiremos avanzando hacia la zona centro y hacia la zona norte del país. Y cerraremos esos circuitos energéticos, porque el gas es de todos los peruanos. Y todos tenemos que beneficiarnos de una energía barata, de una energía limpia. Por eso es que ya hemos dispuesto, a través del Ministerio de Energía y Minas, que sigan los estudios para seguir haciendo más concesiones de gasoducto para poder dar y consolidar una seguridad energética a nivel nacional. El gas barato ya va siendo una realidad. Hoy día aproximadamente 180 mil familias se están beneficiando con un gas doméstico barato. Y también el parque automotriz, a través del gas natural vehicular, está llegando gas barato para los compatriotas que hacen taxi o los padres de familia que necesitan movilizarse. Y poco a poco vamos cambiando la cultura de uso del gas. Creemos además que el proyecto camisea es un proyecto que genera una serie de oportunidades conexas. podemos brindar a través de todo este desarrollo de la industria del gas la consolidación de un polo petroquímico en la costa sur del Pacífico. Y esto puede ser una oportunidad también para nuestros hermanos bolivianos que miren la salida de su gas hacia el Pacífico. Es decir, hay un conjunto de megaproyectos que van a girar en torno al gas. Además de esto, hoy día cumplimos un acto histórico reivindicativo del país que es la recuperación de las reservas del lote 88, el oro que debe estar aproximadamente en 10 TCFs, que van a ser ya asegurado para el desarrollo del consumo nacional, del mercado nacional. Así que allí se consolida la demanda, se consolida la oferta para desarrollar más industrias del gas. Hoy día hemos suscrito esta adenda al contrato de camisea y que nos permite justamente tener ya asegurado el lote 88. Vieja promesa cumplida y que la estaba esperando el pueblo peruano. La industria del gas requiere también mano de obra calificada, profesionales de primera, como los que estamos encontrando aquí. Donde vemos que son peruanos y peruanas, fundamentalmente los que están manejando la operación, la gestión de este proyecto. Gente que, como he ido preguntando en la sala de monitoreo de operaciones, la mayoría vienen de universidades nacionales, de centros superiores tecnológicos, y qué bien que se esté dando trabajo a miles de peruanos en este proyecto. Y más aún si son jóvenes provenientes de las comunidades machiguengas, que son las que habitan históricamente toda esta parte del territorio nacional. Por eso he prestado atención a lo que ha dicho el compatriota Rubén y creo que todos nosotros tenemos que entenderlo así. El desarrollo de camisea también es el desarrollo de las comunidades del Bajo Urubamba, de las comunidades de Meharía y tantas otras comunidades machiguengas que están aquí habitando desde antes que esté el consorcio de camisea. Por eso tenemos que preocuparnos de su electricidad, de su agua, de generar un proyecto de vida al interior de estas comunidades, que sean nuestros socios estratégicos y que sean los primeros en defender este proyecto. Vamos a seguir avanzando. Y desde acá también tengo que hacer una reflexión a las autoridades que han venido pasando en estos años. El Cusco, en los últimos 10 años, ha recibido entre cano, minero, regalías, ha recibido más de 13 mil millones de soles, de los cuales la provincia, la convención, ha recibido más de 5 mil. Eso debe verse traducido en desarrollo. Y esa es la reflexión que tenemos que entender todos, de que acá hay una oportunidad para todos, no solamente para unos cuantos. Por lo tanto, pido reflexión en las autoridades regionales, municipales y también en el Congreso de la República, para que aseguremos que estos recursos de regalías y cano, desarrolle a todos, particularmente a las comunidades nativas, que son parte, son socios estratégicos de este proyecto. Creo que hoy día se abre una oportunidad, se consolida una oportunidad. Hoy día también, a través del Estado, estamos avanzando en lo que es capacitación. Tenemos programas como Beca 18, que ya están presentes en la convención, en Quillabamba, en toda esta zona, para capacitar a nuestros jóvenes y que puedan encontrar trabajo aquí, pero no como mano de obra barata, sino mano de obra calificada, que es lo que requiere hoy día el desafío de camisea. Este desafío lo estamos enfrentando los peruanos y peruanas. Y este gobierno enfrenta los grandes desafíos con mayor atención. Por eso que en la gestión que venimos llevando, estamos sacando adelante, no solamente el tema del gasoducto surperuano, estamos sacando adelante la línea 2 del metro, el aeropuerto de Chinchero, estamos desarrollando Talara, estamos desarrollando de la mano del gobierno regional del Cusco y sus autoridades, proyectos carreteros por más de mil kilómetros, que permitan articular a todas las provincias del Cusco. En el último Consejo de Ministros Descentralizados, hemos comprometido inversiones por más de 10 mil millones de soles, adicionales a las inversiones que corresponden al gasoducto, que son aproximadamente otros 10 mil millones de soles. Así que creo que este es el reto que tiene el Cusco. Este es el reto que tenemos todos los peruanos y peruanas y la clase política, de cuidar que este proyecto vaya bien, que este proyecto desarrolle también a las comunidades que se encuentran aquí alrededor y que requieren del apoyo de camisea y el apoyo del gobierno. Y también que este proyecto cuide el medio ambiente. Sabemos que están destinando fondos y que hay en investigación el descubrimiento de nuevas especies en la flora y en la fauna. Y que sigan estos proyectos que permitan ensamblar un proyecto de desarrollo energético con un proyecto de desarrollo ambiental sostenible. Creo que eso es fundamental. Y como gobierno nos sentimos orgullosos de que sigamos avanzando en este proyecto, que este proyecto permita la consolidación de la petroquímica en el Perú, que permita el desarrollo de todo el país, no solamente del Cusco, y que permita esto dar un impulso al desarrollo industrial, al crecimiento del país y que nos permita tener más plata para poder seguir distribuyendo esta plata en una agenda social, pensando primero en la gente que más lo necesita. Eso es camisea y camisea puede ser mucho más todavía en el futuro. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos.